Hola, ¿qué tal? Vamos con el primer IMM Vlog del mes de marzo porque será el primero de quizá algunos, no todos en vídeo porque me tiene que llegar la semana que viene un paquete con unas figuras ya sabréis de qué debe ser, no es de manga, os podéis imaginar de qué puede ser y entonces usaré el IMM por foto porque prefiero enseñar en foto las figuras que no por vídeo bueno, este domingo he ido al mercado y entonces como siempre si voy al mercado pues enseño las compras que he hecho este domingo no he encontrado muchas ofertas he ido solamente a coger lo que iba a buscar, las novedades del mes porque, bueno, algunas no, solo las que me interesan más porque no he encontrado nada de buen precio a veces encuentras muchos chollos, a veces no encuentras nada y como hoy pues solo he encontrado lo que buscaba y al precio normal, menos el 10% de descuento de la tienda que siempre voy empezamos primero con los tomos normales porque esta vez he comprado muchos, bueno muchos, tres tomos de ediciones especiales, de Kanzelman o ediciones especiales diferentes y qué pasa con eso, que son más caras pero bueno, al menos una la tengo terminada ya os lo enseñaré los tomos únicos que me he comprado son Vecinos y Amantes de Nanashiva pero, a ver, este hacía mucho que lo estaba buscando sí, lo sé, no es una novedad pero estaba tan, tan bien hablan tan bien de este tomo en muchos blogs que dije, ay, pues a ver, es un tomo único sí, algunos tomos únicos que dicen que están muy bien a veces a mí no me gustan pero este quizá lo he cogido para probar a ver, si no me gusta lo pondré otra vez en el market eso sí, vinilla lo he cogido porque tú dices vinilla y loca que están tan bien y que es muy bonito y tal y cual pues a ver, lo probaré el dibujo eso sí, es muy chulo a ver, buscamos una imagen es muy bonito el dibujo de Nanashiva o sea que vamos a hacerle una oportunidad es un tomo si me gusta, bien y si no, pues ya os digo al mercadillo que irá otro tomo que sí que es novedad Reigné 4 que ya os dije que no entiendo cómo pueden editar cosas que aún están abiertas y que van editando cada mucho, mucho, mucho porque este en cuando salió el 3 el 3 salió hace hace bastantes meses y ahora sale el 4 me encanta Rumiko Takahashi o sea que yo me lo voy a ir comprando todo cuando pueda esta vez he podido comprarlo pero es que cuando salga más tarde diré, mira, oye voy a ir cogiendo luego cuando salgan dos o tres tomos a la vez porque si no esto es una espera y no el dibujo bueno de Rumiko Takahashi la chica es igual Kakagome con trenzas pero bueno está muy bien esta serie a mí me gusta mucho es estilo Rama y Nuyasha es una mezcla es comedia y a la vez es un poco de de luchas de demonios de fantasmas no, está muy bien si os gusta Rumiko Takahashi os lo podéis coger porque la verdad es que os gustará está abierta en Japón o sea que no sé cuántos tomos sean tomos ediciones especiales empezando por el volumen 3 de Titi B. Conan espero que sea la última edición que hagan porque es que si no es para matar al planeta porque sacaron dos o tres nuevas ediciones y ahora han sacado esta a ver está muy bien es una edición que el papel es más blanco aunque no sea en lectura oriental lectura a la japonesa digamos bueno no pasa nada todas las ediciones que he editado de Conan son así en occidental pero yo la tengo más que nada por eso por el tamaño porque no sé son muy monos estos tomos así que no los grandes aquellos que son más finitos lo que no me gusta de estos tomos es que la imagen de la portada no sé si lo podréis apreciar está ampliada y qué pasa si la han ampliado ellos se ve borrosa se ve poco color por ejemplo comparas la del lomo con esta y se ve mucho que es una ampliación que han hecho ellos para que quede bien aquí en la portada que han ideado que han diseñado bueno es una tontería pero que podían haberse lo mirado más ya os digo seguro que quien lo tenga se fijará y dirá pues sí tanto el 1 el 2 y el 3 tiene la imagen de Conan un poco rosa y de mala calidad pero bueno es Conan aquí está a mí me gusta mucho Conan o sea que intentaré hacerme esta esta colección de esta edición yo espero que no vuelvan a hacer ninguna más siguiendo con Rumiko Takahashi el tomo 2 de la edición especial creada exclusivamente en España por Glena me encanta vamos es una edición muy buena lo único que claro no tiene páginas a color pero es que es igual comparas esto con un tomo de Ramma digamos estilo este claro es que es totalmente diferente además que la lectura es a la japonesa y que está muy bien además que todas las obras de Rumiko Takahashi si son así de esta colección tipo Maison y Coco y las estrellas cortas y de Van Pongos pero es para tenerlas y guardarlas para siempre la la sobrecubierta es así en el papel este como acolchado y luego en el interior esta vez no lleva póster pero bueno veis tenemos las la primera página es la portada digamos del tomo en un fondo rojo y en dibujo blanco y luego a ver ya os digo no hay páginas a color y esta vez no hay no hay póster pero sí que hay el fanart de un estudio que esta vez es el estudio Cosel que ha hecho de Ranma el primero no me gustó mucho pero este este está bien Ranma con pichal ya os digo no hay póster no sé por qué pero esta vez no han puesto póster pero vale la pena si os gusta Ranma y queréis tener una edición buena la compráis ya lo sé que es cara bueno son 10 euros tampoco no es no es tan cara estas son 12 euros que la compráis y la última edición especial esta sí que es Kanzenman es el tomo 12 de Is la Is Kanzenman de Masakatsukatsura por fin termino la serie ahora ya pues está tranquila porque vendí toda la serie de Is de los tomos anteriores y me dije madre mía como no salga o la deje naturada o algo me da un soponcio pero por fin la tengo completa en esta edición con las páginas son páginas de estas como os diría obviamente entendéis no son páginas estilo papel normal es un papel así más ya me entendéis es que no me salen las palabras eso es verdad que que están muy bien las ediciones estas pero páginas de color no hay muchas pero creo que el autor es que no no ilustró no no coloreo muchas páginas porque ya se ve cuando están coloreadas y cuando no bueno por ejemplo aquí ahora que estoy mirando ah sí sí que está coloreada pero no os lo enseño porque es un spoiler muy grande si no habéis leído el autor lo que hace es colorear algunas viñetas que más importantes que creer más importantes así que aquí hay una viñeta que es muy importante pero no os la enseño pero es una edición guapísima al final sí que lleva imágenes a color os enseño una que salen todos los personajes diciendo adiós que ya es el último tomo y la edición muy buena 11 euros pero a ver comparas con los tomos son solo 8 9 10 3 euritos más que los tomos de ahora y es una edición para guardar también para tenerla para siempre también recomendada si no la tenéis 12 tomos y luego bueno vamos con la última compra que he hecho en el mercado aparte de un de bobinas de DVDs bueno es igual esto pero es para enseñaroslo que allí está muy bien porque las bobinas de 50 DVDs vérgenes 12 euros me ha costado cada una he cogido dos porque es que tengo un montón de archivos que grabar del ordenador y si no otra compra la última compra del mercado ha sido una una compra que no pensaba yo comprar pero lo he visto y digo ostras este cómic es un cómic no es un manga quería tenerlo hace mucho lo he empezado a leer y la verdad solo he leído 10 o 15 páginas y me está encantando o sea que lo recuerdo que lo reseñó Hannah Street a Hannah del blog Hannah Street y me llamó mucho la atención y dije ay este lo voy a coger ahora se lee la película basada en el cómic o sea que primero leer el cómic luego me miraré la película el cómic que os estoy diciendo es Arrugas de Paco Roca la séptima edición porque es un cómic que está vendiendo mucho y y es que la verdad es es una historia que creo que me voy a poner a llorar al final porque es sobre la vejez sobre el Alzheimer es muy divertido de momento ya os digo 15 páginas lo he leído pero que está está muy bien es es muy humano muy muy real digamos os enseño alguna imagen para que veáis más o menos el dibujo es un dibujo estilo cómic y todo coloreado vale 15 euros este libro a ver vale 15 euros pero es tapadura es todo a color y a mí me ha costado 12 bueno 3 euros menos o sea que está bien oye la verdad para no tenerlo y tenerlo un poco más barato pues yo me alegro ya os digo me he leído solo un poquito y ya tengo ganas de ponerme y terminarlo y este tomo se lo voy a dejar a mi novio se lo voy a dejar a sus abuelos porque creo que es un es un cómic que te llega o sea que cuando lo acabe de leer ya os haré la reseña y miraremos la película y luego para terminar no son compras del mercado pero son compras que que me han llegado bueno nada es una compra que hice en Book Depository hace un mes bueno no sé por ahí una sí que era un lado hice una pre una pre una pre porque tenía que salir y los otros los cogí porque me vino el ya os lo dije me vino el mono de Junji y ya os comenté que me cogí esto y ahora he cogido el volumen 3 de la misma colección que no está descatalogadísimo no lo he encontrado en ningún sitio y también también estoy a la espera de algún otro tomo pero ya os enseñaré en el próximo si me ve el tomo que estaba ya en en pre order de hace ya bastante es el tomo 3 de la tradición omnibus de Karkato Sakura en inglés solo queda un tomo ya veis los tomos estos son grandiosos es el tercero porque no la estoy haciendo pues no es porque vengan páginas a color porque no vienen solo vienen las portadillas sí que vienen a ver ilustraciones la verdad es que es una edición muy cuidada el papel también es satinado ¿verdad que sí? sí creo que es satinado es como el de Iskansen Van no es un papel papel digamos es más bueno es muy blanco el papel ya os digo las portadillas todas a color la verdad es que comparación a los tomos de Sakura que han sacado aquí es quizá la mejor edición que hay en digamos fuera de Japón porque en Japón no sé si si han sacado alguna edición que tenga las páginas a color de los de los de los primeros las primeras páginas de los capítulos no sé bueno aquí también vienen después un estilo arbo con las imágenes de las cartas que venían y que tengo y que me falta creo que alguna que rabia me da creo que me falta la de Sakura no sé dónde está bueno el tomo 3 para aprender a leer inglés bueno yo ya sé leer inglés pero pero esto siempre va bien además cuando tenga hijos le diré Ale ¿quieres aprender inglés? pues leete todos los tomos que tiene la mamá en inglés Ale y como seguramente le gustará Sakura espero pues le dejaré y Ale es la mejor manera de aprender inglés ya os digo con un tomo de manga que se entiende muy bien pues pedazo tocho el tercero el cuarto saldrá no sé cuándo pero ahí vamos y los últimos antes de un momento bueno he parado el vídeo que quedaban 17 segundos menos mal que me he dado cuenta porque si no vuelvo otra vez a tener que grabar lo mismo y tengo que mirar desde donde me he quedado bueno último que iba a deciros he pensado que no había hablado tanto de 15 minutos ya llevo última compra que os dije de Junjito me cogí el tomo 1 y el tomo 2 de Museum of Terror es la digamos la recopilación de historias cortas de terror de este autor el primer tomo ya lo tengo quiero decir que el primer tomo son los dos tomos digamos que nos ha llegado de Tomie de la edición de la cúpula o sea que estos ya los tengo pero sí es la misma pero quise cogerme los dos porque pensaba hay nuevas historias de Tomie no sé a partir de qué tomo no he leído yo las historias no sé hasta dónde editaron aquí en España pues todo este tomo está editado y aquí es hasta para que os hagáis una idea los que os guste Junjito y los que os guste Tomie sobre todo que es espectacular a mí me encanta tienes que tener estómago eso sí vale esto es junto a esto madre mía tanto bueno son los dos tomos dos tomos bueno es igual los tengo ahí detrás los dos tomos de Tomie que sí que han editado aquí en español y a ver quizá tal alguno es que me extraña que sea tan tanto quizá alguna historia que esté aquí es es también nueva no lo creo porque esta va de orden de cronología estas son más antiguas porque el dibujo ahora os lo enseñaré es más antiguo y luego todo esto son las nuevas historias de Tomie que no había leído nunca que no han sido editadas aquí y que están bueno genial me alegro de haber comprado aunque haya comprado los dos mira si tendría la colección y ahora me falta el tomo 3 que también estaba súper descatalogado porque claro era una era la primera vez que sacaban más historias cortas del autor creo que son también bastante antiguas no sé si lo han hecho por orden cronológico las otras historias estos dos son los tomos de Tomie estos dos ponen aquí Tomie 1 y Tomie 2 de la serie de Tomie pero los otros ya os digo cuando me llegue ya os diré los pude encontrar el tomo 3 también la edición esta más gruesa por suerte lo cogía al mismo precio que lo vendían anteriormente porque es que habían webs que valían 20 para arriba y tirada para arriba o sea que estoy contenta de haberlo podido coger me tiene que llegar creo que lo cogí en Amazon sí lo que os decía el tomo 1 el dibujo es más más antiguo buscando buscando a ver es que no os quiero enseñar nada que pueda os pueda hacer una sensación bueno ya ya me entendéis es verdad que no tengo hoy mucha mucha habladuría digamos ahí no os encuentro es que hay cada imagen que dices madre mía ya os dije que Junjiito hace un dibujo precioso pero claro todo todo autor tiene sus inicios de verdad no encuentro nada es que este este da miedo bueno os enseño una portadilla lo que sí que como todos los autores van perfeccionando su estilo y al final hace hace unas unas ilustraciones como por ejemplo es que me gusta mucho como dibuja este autor las chicas sobre todo Tomie Tomie la hace guapísima bueno para que os sabáis no tampoco os quiero poner ningún ah bueno para que os hagáis una idea del cambio de dibujo ¿Veis? ya os digo solo es para los que ya habéis probado Junjiito y os guste Junjiito y tiene hasta que me pensaba que yo yo estaba leyendo el último capítulo y pensaba no me digas que tiene final no me digas que termina Tomie pues no es un final abierto porque es que Tomie no puede terminar nunca ya me tendréis los que los que habráis leído la serie porque os la recomiendo a los que os guste este tipo de manga de terror a ver ahora van a editar también algún manga de terror yo supongo que que quizá se pongan a a editar más más obras de este autor pero ya os digo el dibujo es te quedas embobado mirándolo uno y dos pues bueno hasta aquí ha llegado el IMMVlog primero de marzo ya os digo cuando me llegue la semana que vienen las figuras ya os enseñaré que es la verdad es que eBay es muy malo pero muy malo no entréis porque eBay es malo si tenéis lo que os pasa como a mí que sois consumistas y veis una oferta ya pero si veis una oferta luego otra luego otra madre mía no terminas nunca pero ya veréis que he podido comprar cosas a un precio que es que que no me lo pensaba yo que podría comenzar una nueva colección ojo es una nueva colección sobre unas figuras ya veréis de que de que estoy hablando eso es la semana que viene o sea que hasta aquí el IMMVlog espero que os haya gustado hasta luego